Buenos días. Martes 4 de octubre de 2022. Evo y David juntos en Sacaba. Una masiva marcha y posterior concentración realizadas este lunes en el municipio Cochabambino de Sacaba para respaldar al gobierno nacional y al alcalde de Sacaba, Pablo Gutiérrez, fue el escenario de reencuentro que sostuvieron el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales. En su discurso Choquehuanca aseguró que hay por ahí mucho cuento Kepi que quiere dividir al más y hacernos pelear, pero destacó que los pueblos siempre han sido unidos. Según Choquehuanca no se puede educar a los hijos con las redes sociales porque somos de la cultura de la unidad, no de la división ni del enfrentamiento ni de la guerra. Al respecto el expresidente Evo Morales compartió dicho mensaje asegurando que hay chismosos que quieren enfrentar a viejitos con jóvenes. Sobre texto de renovación les dicen afuera a los viejitos cuando lo que necesitamos es unidad, resaltó el exmandatario. Veedores para la reunión del 11. La viceministra de comunicación Gabriel Alcón informó ayer que en la reunión del 11 de octubre en la que se tratará el tema del censo de población y vivienda y a la que fueron convocados los municipios de Santa Cruz y la Universidad Gabriel René Moreno, participarán la Comisión Económica para América Latina Cepal y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE. Según la viceministra se espera que ante la presencia de los técnicos del INE, del Ministerio de Planificación y de estos dos organismos internacionales, la Universidad Cruceña pueda hacer la presentación de su propuesta técnica incluyendo un cronograma que demuestre que sí es posible realizar el censo en el primer semestre de 2023 tal como pretenden sectores afines al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al Comité Cívico Pro Santa Cruz. El viernes eran tres, pero ayer subieron a cinco. Se trata de las condiciones que pone el rector de la Universidad Cruceña Vicente Cuellar para asistir a la mesa técnica sobre el censo convocada por el Gobierno Nacional para el 11 de octubre. La exigencia ahora es que esta reunión sea con carácter público y se transmita por un medio de comunicación que cuente con la presencia de veedores internacionales, que el Gobierno presente en esa ocasión el cronograma de avance del proceso censal y de la ejecución presupuestaria del mismo y por último que la reunión se realice en Santa Cruz. Entre los que ponen condiciones y los que rehúyen a debatir el censo de manera técnica queda claro que la determinación asumida por el gobernador Camacho y ratificada por el cabildo cruceño no da cabida a espacios técnicos o de debate que pongan en riesgo la realización del paro indefinido desde el 22 de octubre. Paro debe ir. Esa es por ahora la inamovible consigna. Justicia de a ratos. En el marco de las investigaciones que se realizan por el supuesto pago de coimas y direccionamiento de licitaciones en la Administradora Boliviana de Carreteras, se confirmó este lunes la detención de una quinta persona. Se trata de Juan Carlos Hidalgo, quien fuera miembro de la comisión calificadora en el proceso de adjudicación de la doble vía Sucre y Amparáez. Hoy en proceso de investigación a Hidalgo se suman el empresario chino Jin Shen Wang, Cristian Mendieta, exgerente técnico del ABC, Hernán Palacios, exgerente del ABC de Chukisaca y Esteban Sucso, funcionario del ABC. Entre tanto, desde Potosí se informó que tras cinco intentos fallidos de instalar sendas a audiencias de medidas cautelares. Ayer el gobernador Johnny Mamani, procesado por la presunta adquisición irregular de 41 ambulancias, recibió el beneficio de detención domiciliaria con salida laboral, debiendo presentar garantes y no comunicarse con los otros procesados. Octubre arranca con novedades en los casos ABC y ambulancias potosinas. No obstante, en los casos del carro bombero que no llega y el de la presunta danza de Coimas en la Dirección de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, octubre inició con un llamativo silencio de la justicia. Esta vez le tocó a Álvaro. Alejado del quehacer político y dedicado a la actividad académica, el ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, fue forzado a una aparición mediática tras publicarse una nota en el periódico cruceño El Deber, según la cual García Linera estaría intentando cobrar al Estado boliviano beneficios por la violación de sus derechos durante el proceso denominado EGTK, sustanciado en los años 90. Al respecto, la exautoridad envió una nota al referido matutino en la que señala que tanto él como su hermano Raúl renunciaron públicamente en 2013 a cualquier tipo de indemnización económica en atención a sus ideales y convicciones. Álvaro García dijo en su nota a El Deber que lamenta que los responsables de esa publicación o no leen los informes de la CIDH o sustituyen la verdad por sus prejuicios y convicciones políticas, denigrando el oficio periodístico y engañando a sus lectores. Al respecto, la Procuraduría General del Estado confirmó ayer que los hermanos García Linera renunciaron en 2013 a cualquier indemnización económica por las torturas que sufrieron en 1992 por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El precio no se toca. Luego de que se anunciara para este lunes una reunión de los carniceros en la que se definirá un incremento en el precio de la carne de res a nivel nacional, se conoció en contrapartida de acuerdos logrados por los carniceros de Santa Cruz con el frigorífico BFC que permitirán mantener congelado el precio de este producto. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, lamentó que hayan comercializadores que están alentando un incremento de precios solicitando a los productores de carne y a los carniceros que avancen hacia iniciativas como la del frigorífico BFC para comercializar el producto a precio justo, no dejándose llevar por intereses de otra índole de malos dirigentes del sector de los carniceros. De la carretera a la ciudad. Luego de mantener bloqueada la carretera a La Paz-Oruro, desde la semana pasada, trabajadores mineros de la empresa Culquiri decidieron ayer al mediodía levantar esa medida y trasladarse hasta la ciudad de La Paz para acudir al llamado de diálogo que les formulara el gobierno. Los mineros solicitan la abrogación del decreto 4783, según el cual las utilidades de las empresas públicas deben ser transferidas al Tesoro General de la Nación, una disposición que según este sector no fue consensuada. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que este decreto no afectará por igual a todas las empresas públicas y no hay razón para que los mineros de Culquiri se sientan afectados, solicitándoles que justifiquen de manera clara y legal por qué este decreto podría afectarles. Se estima que alrededor de 600 trabajadores mineros de Culquiri llegaron a La Paz para mantener una vigilia mientras se lleva a cabo la reunión de sus dirigentes con autoridades de gobierno. En el mundo, se fue el loco de la colina. Se confirmó ayer en España el fallecimiento del singular periodista Jesús Quintero, de 82 años de edad, creador y conductor de los exitosos y revolucionarios ciclos televisivos El Perro Verde y El Loco de la Colina. Quintero sufría problemas cardiovasculares y respiratorios, encontrándose internado desde hace tiempo en una residencia para ancianos. Se confirmó que ayer tras almorzar se recostó a dormir una siesta pero nunca más despertó. Quintero fue un extraordinario entrevistador, privilegiando a personajes marginados, a los que les hacía hablar sobre sus deseos, problemas e inquietudes. Quiero que el entrevistado me cuente cosas, no voy a acosarlo, ni chuparlo, ni vencerlo. Nunca uso la estocada. Enseñó el maestro de los silencios. Más de 200 premios coronan la carrera de este genio de la comunicación, que se fue enojado con su gremio por el desdén con el que fue tratado durante el último tiempo. Y en los deportes, árbitros asalariados de Bolívar. El asesor jurídico del club Bilserman, Víctor Hugo Pérez, solicitó mediante una carta dirigida a la comisión de arbitraje, que para su partido de este martes con el club Bolívar, no se han designado seis árbitros que recibirían un salario mensual por parte del Celeste Paseño. Según la misiva, los árbitros que recibirían estos pagos en forma de ítem mensual por parte del club Bolívar serían Gary Vargas, Jordi Alemán, Guildo Quenta, Ivo Méndez, Gad Flores y Juan Nelio García. El abogado Pérez advirtió en caso de ser designado uno de estos árbitros para el partido de hoy, el club Bilserman no será cargo de la seguridad del mismo. En respuesta a esta grave denuncia, el presidente del Bolívar, Marcelo Claure, usó su cuenta de Twitter para calificar al abogado Víctor Hugo Pérez de San Guijuela, responsabilizándolo de haber hecho desaparecer a un gran club como San José, recomendando a los cochabambinos que se cuiden para que Pérez no haga lo mismo con el club Bilserman.